¿Qué? ¿Unas galletas? Ah, una fruta. Oye, Fatimita, unas, ah, y unas toronjas. Vamos, vamos a buscar unas frutas. ¿Eh? Ok, y aquí necesitamos... ¿Eso? ¿No? ¿Eso? No, mejor no, mi amor. Más tarde, ven, vamos, mejor ven para acá. Ven acá, ven acá. Ok, ya, ven para acá, mi amor. ¿Dónde? ¿Dónde, mi amor? ¿Aquí? ¿Por aquí? Ok, preciosa, ven, ven para acá, ven, ya. Vamos a apagar la cámara ya, pero tienes que venir. Dile adiós a tu tía Fabiola. ¡Hola! Tía Fabiola. Tía Fabiola. Un beso. Dile, tía Fabiola, un besotote. Pero también, dí, dile, saluda a tu tía Fabiola. ¡Ya!